para eso todos abran su GeoGebra no importa si no me ves por favor abre GeoGebra los retos de GeoGebra ustedes tienen que hacerlos y tienen plazo máximo hasta el 30 de noviembre para cumplirlo listo, tienen abierto ya GeoGebra listo, una vez que ustedes tienen abierto GeoGebra en GeoGebra existen, como habíamos visto ya antes la zona de herramientas donde está archivo donde podemos abrir un nuevo archivo crear un nuevo archivo abrir archivos que ya hemos construido tenemos materiales recientes y tenemos como guardar y guardar como para guardar nuestros archivos luego vamos a ver también lo que es la exportación esta vez no vamos a trabajar con exportación en edición podemos copiar insertar, seleccionar capas básicamente lo que hemos utilizado es simplemente copiar algunos archivos por favor concéntrese si no después están perdidos luego tenemos en vista y hemos trabajado básicamente con dos vistas con la vista algebraica y la vista gráfica entonces son las dos vistas que hemos trabajado luego tenemos ventanas y herramientas estas son básicamente las herramientas con las que nosotros trabajamos luego tenemos botones dentro de los botones tenemos punto y simplemente al seleccionar la herramienta punto y colocarnos sobre cualquier elemento de la vista gráfica nos va a aparecer un punto si ustedes se colocan sobre cualquier punto de la vista gráfica van a tener un punto que está representado como una coordenada en X y una coordenada en Y puedo también en la vista gráfica con botón derecho seleccionar mi vista gráfica y colocar cuadrícula para tener una cuadrícula de referencia y luego puedo también en la entrada poner el nombre de un punto por ejemplo B igual y darle dos coordenadas 1,3 y de esa manera voy a tener 1 en X y 3 en Y por favor estén atentos no sé desde si ustedes no ven no importa porque ustedes tienen GeoGebra para irlo haciendo a ver les repito tienen abiertos todos GeoGebra por favor ya en GeoGebra cuando ustedes tienen abierto GeoGebra tienen en la parte superior herramientas las que más hemos visto hasta ahora son las que se encuentran en archivo en archivo yo puedo colocar un nuevo en este caso voy a colocar un nuevo archivo sin guardarlo o puedo guardar los archivos con los que estamos trabajando luego en la parte inferior de las herramientas tenemos botones tenemos varios botones el segundo botón es el botón que dice punto entonces nos colocamos sobre punto y esto nos permite ir colocando puntos en nuestra vista algebraica o en nuestra vista gráfica entonces seleccionamos punto ya tienen seleccionado punto ¿tienen el botón de punto? ya una vez que tienen seleccionado el botón de punto pueden colocar un punto en la vista algebraica en cualquier sitio no importa el sitio y van a ver que automáticamente en la vista algebraica les aparece las coordenadas de ese punto o la definición de ese punto ya sabemos que un punto se define por un valor en X y un valor en Y entonces lo que hemos hecho hasta ahora es colocar simplemente un punto en la parte inferior tenemos vista algebraica tenemos vista gráfica si vuelvo a la ventana al botón de elige y mueve que está al lado del punto al lado izquierdo me coloco sobre la vista gráfica puedo colocar la cuadrícula entonces ya tengo la cuadrícula Rafael me dice que no me oye alguien más no me está escuchando por favor ahí estamos complicados si es que no me escucha solo Rafael no me escuchas y Camile pueden por favor salir de la sesión y volver a entrar estamos revisando lo que ya habíamos aprendido las otras clases por eso les había pedido que ustedes abran GeoGebra y vayan haciendo lo mismo que yo voy haciendo ¿quiénes no me escuchaban? no me escuchaban era Rafael no oigo ya oigo ya listo entonces ahorita ya están escuchando todos les decía abra su GeoGebra y van a ir haciendo lo mismo que yo estoy haciendo porque estamos revisando como trabaja GeoGebra ahora solo vamos a hacer una revisión de lo que hemos visto en clases anteriores Melanie por favor estén atentos desde donde quieres que te repita abrimos GeoGebra Melanie ¿ya tienes abierto? Melanie ya abres GeoGebra te vas a punto y en punto seleccionas un punto y lo dibujas en cualquier parte de la vista gráfica no importa el punto donde lo pongan automáticamente les va a aparecer el punto en coordenadas en la vista algebraica nos vamos a elige y mueve nos colocamos sobre la vista gráfica botón derecho y colocamos cuadrícula para que nos aparezca la cuadrícula de los ejes luego ponemos en la parte inferior entrada y colocamos B igual a 1,3 y nos va a aparecer otro punto en el eje en la vista gráfica que corresponde al valor de B 1,3 todos deben tener ya en su sistema dos puntos colocados si están claros luego con el elige y mueve puedo colocarme sobre cualquier punto y moverlo los puntos donde ustedes quieran el 1 colocamos B igual a 1,3 entonces ese debe estar en 1,3 y el otro donde ustedes lo quieran luego mueven los puntos donde ustedes deseen si se colocan sobre cualquier punto botón derecho en propiedades pueden cambiarle el nombre cambiarle el color cambiarle el estilo que son las cosas que ya habíamos visto igual en entrada puedo crear otro punto que sea C igual a 2 A y le doy enter y va a aparecer un tercer punto C que va a ser exactamente igual a dos veces el punto A si A tiene 3 en X va a ser 6 en X si A tiene 1 en Y va a ser 2 en Y ya cuando no les aparece es porque acuérdense que los puntos se representan con letras mayúsculas no con minúsculas si le salió entrada no válida quiere decir que están utilizando minúsculas si tienen que acordarse que la anotación de puntos es con letras mayúsculas entonces si ponen B igual a abres paréntesis y pones 1,3 te va a salir el punto a ver quienes tienen problemas hasta aquí pensé que aquí ya no debían tener problemas y hemos estado trabajando 5 semanas con esto ya cuál era el error que tenías Paula cuénteme en este rato debíamos tener a ver Melanie te quedaste en el punto B ya tienes el punto B o no tienes el punto B Nicolás tienes que abrir por favor GeoGebra colocar un punto A en cualquier sitio y luego vas colocando puntos B igual abres paréntesis 1,3 y cierras paréntesis y luego colocamos un punto C igual a 2A todas las letras que estamos colocando con mayúsculas ya están todos con los tres puntos concéntrense por favor en lo que están haciendo porque si no después se pierden tienen ya todos los tres puntos en en sus coordenadas en su sistema en el punto C te salió un deslizador no sé por qué te habrá salido un deslizador seguramente pusiste ya a ver espérenme un segundo déjenme ver a quienes salió quienes pusieron C igual a 3 y no pusieron 3A le sale un deslizador tienen que borrar el deslizador y poner C igual a 2A simplemente tienen que poner así C igual a 2A y ahí les va a salir el punto cuando ponen C igual a 2A automáticamente las coordenadas del punto C van a ser el doble de las coordenadas del punto A si están claros todos listo entonces tenemos los tres puntos ahora para construir una recta para construir rectas solo necesitamos dos puntos entonces nos vamos a ir sobre recta seleccionamos recta y vamos a escoger el punto A y el punto B cuando ustedes seleccionan los dos puntos les va a aparecer ya la línea recta y en la vista hebraica la ecuación de esa línea recta si se colocan sobre recta y colocan dos puntos y les va a salir la línea recta con su ecuación si se van a recta pueden también seleccionar segmento y también en segmento seleccionan dos puntos vamos a seleccionar A y C cuando yo selecciono un segmento A y C si ustedes se fijan la recta va en todo el eje de coordenadas el segmento tiene solo inicio en A y fin en B y fin en C perdón si está claro hasta ahí tomen en cuenta que en la vista algebraica van a tener la ecuación de la recta y el segmento van a tener la longitud del segmento les espero a que todos estén en esa ubicación hemos construido puntos hemos colocado puntos hemos revisado cómo construir una recta y cómo construir un segmento de recta en la vista algebraica acuérdese los tres puntos la ubicación de los tres puntos la recta y el segmento de recta ya listo todos están ahí listo listo ya todos están ahí vamos a irnos en la parte de al lado a buscar una recta paralela y una recta perpendicular primero vamos a ir con la recta perpendicular entonces colocamos un nuevo punto comenzamos colocando un nuevo punto coloquemos un nuevo punto donde ustedes quieran que esté no muy pegado a la recta ni muy pegado al punto C entonces nos movemos a punto y colocamos un nuevo punto y luego al lado de lo que está segmento y recta tenemos recta perpendicular entonces seleccionamos recta perpendicular seleccionamos la recta que tenemos y el punto D y de esa manera construimos una recta perpendicular igual seleccionamos recta paralela la recta AB y el punto D y hemos construido una recta perpendicular a AB en D y una recta paralela AB en D lo que ustedes tienen que resolver en esta semana son los retos que nos mandaron del club de de Iberoamérica así que lo que estamos haciendo es ir revisando el material que les va a servir de repaso de lo que hemos visto me cuentan cuando un momento ahora el punto C si eso es para todos ya cuéntame Camil que es lo que te pasa porque no puedes hacer la perpendicular lo que le repito como se construye la perpendicular nos vamos al botón que dice recta perpendicular está al lado de recta lado derecho colocamos recta perpendicular se colocan sobre la recta AB debe iluminarse y luego se mueven hasta el punto D y aplastan al punto D y ahí tienen la recta perpendicular que asoma o que pasa por el punto D por favor póngase en concéntrese en lo que están haciendo de GeoGebra no los mensajes son solo para hacer preguntas luego se colocan en recta perpendicular seleccionan recta paralela escogen nuevamente AB y se posicionan sobre el punto D cuénteme ahora están todos ya con la recta perpendicular y la recta paralela Melanie cuéntame hasta donde llegaste que es lo que te pasa a ver Melanie te repito si sale algo parecido a un 3 en raya de hecho si hicieron bien el segmento les va a quedar entre A y C sin el 3 en raya debería salir algo parecido 3 en raya y ya a ver quienes han tenido problemas vayan primero al botón que dice recta perpendicular una vez que están en el botón de recta perpendicular se colocan sobre la recta AB una vez que están sobre la recta AB que tiene que iluminarse le dan clic y les aparece una recta que le cruza AB se van hasta el punto D y colocan la recta y de esa manera aplazan el punto D y ahí ya se les crea la recta perpendicular para la paralela hacen exactamente lo mismo ya están todos tienen todos acceso y a Mayerly si Rafael si Joseph si Camille si Joseph si Joseph Patricio si Nico si Rebeca si ya listo ya Emilio espero que te iguales rápido colocas cuatro puntos o la forma más fácil coloca cuatro puntos create un segmento de red una recta y luego los puntos vamos ahora a construir un polígono un triángulo entonces nos vamos al botón de lado que dice polígono seleccionamos polígono y seleccionamos el punto ABC y regresamos a y de esa forma se va a formar un polígono y hemos creado un triángulo que pasa por tres puntos ¿tienen todos ya el polígono? lo que estamos haciendo es creando un triángulo y el triángulo solo pasa por tres puntos tenemos cuatro puntos pero solo estamos utilizando el punto ABC ahora vamos a construir un círculo que pase por los tres puntos por los mismos tres puntos entonces nos vamos al lado seleccionamos circunferencia y buscamos circunferencia por tres puntos nos colocamos en B en A y en C y colocamos una circunferencia que pasa por tres puntos entonces tenemos ya el polígono y la circunferencia las líneas rectas perpendiculares y paralelas Alejandro solo hay un arco de tres puntos tienes que seleccionar circunferencia por tres puntos arco de tres puntos está un poco más abajo para arriba debes tener circunferencia por tres puntos tus circunferencias yo se pasa por los cuatro puntos seguramente el rato de construir la circunferencia debes haber seleccionado solo tres puntos no los cuatro si pasó en el cuarto al cuarto punto le puedes mover y vas a ver que se sale de la circunferencia es solo que por coincidencia estaban los cuatro puntos dentro de la circunferencia si incluso si quieren pasar por los cuatro no los va a poder hacer solamente por tres puntos hasta ahí están todos ya tienen construido el triángulo tienen construida la circunferencia listo ahora van vamos a regresarnos a polígono y van a seleccionar polígono regular no solo polígono sino polígono regular van a colocarse de A a C y les va a pedir el número de vértices van a colocar cuatro y se va a construir un , un cuadrado entonces hemos construido un triángulo hemos construido un círculo hemos construido un cuadrado todos tienen ya la construcción del círculo el cuadrado sí a mí también me salió como una casa deformada todo depende de cómo tengan los puntos listo vamos a regresar ahora a punto y van a seleccionar punto en un objeto y van a colocarse sobre la circunferencia van a colocar un punto sobre la circunferencia sí, no importa la forma que tengan va a depender de dónde estaban los puntos lo importante es que tengan que tengan un círculo un triángulo un cuadrado que vayan construyendo ya sobre la circunferencia tienen que colocar el punto no sobre el centro que no lo tienen marcado todavía o sea se colocan sobre punto punto sobre objeto o punto en un objeto o punto en un objeto y colocan en cualquier parte del círculo el punto que si todos estamos igual debe ser el punto G ahora tiene que estar no dentro ni fuera del círculo sino en la circunferencia sí, en la raya en la circunferencia van a poner el botón derecho sobre el punto G y van a buscar una cosa que dice animación y me cuentan que sucede si esto también voy a repetir mañana exacto se mueve donde se mueve sobre la circunferencia perfecto si quieren también fíjese en la vista algebraica como el punto G está cambiando de valor sí, a la misma hora ahora vamos a irnos a elige elige mueve y van a coger el punto A y lo van a comenzar a mover como ustedes deseen le van moviendo si todo está bien todo el gráfico tendría que moverse o sea cuando ustedes mueven el punto A deberían ver que se mueven todas las líneas que ninguna se queda fija y que se mueve todo mi gráfico ¿qué debo tomar en cuenta? tengo la línea AB tengo una línea paralela tengo una línea perpendicular tengo un triángulo tengo un cuadrado y tengo un círculo ¿si está claro hasta ahí? estas son las cosas que hemos estado viendo anteriormente si quieren que deje de moverse lo más fácil es se pone sobre la G y luego le quitan lo que dice animación y separa la G ¿si está claro para todos? ahora vamos les decía que si quieren si quieren que deje de moverse se coloquen sobre el punto G botón derecho en la vista algebraica porque como se está moviendo no lo van a poder hacer bien en la vista algebraica botón derecho y quitan la animación y el punto se para si quieren que vuelva a moverse le vuelven a poner animación ¿si está claro ya para todos? yo sé vamos a hacer otra cosa ya para que se mueva vamos ahora archivo y van a guardar como repaso preocupense de guardar en sus documentos como repaso si quieren seis porque esta es la sexta semana vamos a hacer un par de cosas más y terminamos con este repaso si guardaron ya quiero que vayan a punto y seleccionen punto medio o centro y se coloquen sobre la circunferencia ahí les va a aparecer el punto H que está sobre el centro de la circunferencia quisiera que ya todos estén igual van a archivo y ponen guardar y le dan un nombre y le guardan en sus documentos luego se van a punto y buscan punto medio o centro y se colocan sobre la circunferencia y les va a aparecer el punto medio de la circunferencia el punto H yo como repetí me apareció el I listo ya está cuéntame Paula donde te quedaste ya estamos con todo vas te colocas en punto punto medio y tienes que colocarte sobre la circunferencia ahí tiene que aparecer un punto H si te fijas en la vista algebraica también tiene que salirte el punto H ya te salió ya cuénteme ¿tienes alguna pregunta? ¿ya todo le salió? tiene que estar en el centro de la circunferencia seguro que sí si ustedes se fijan en la parte superior donde dice cónica ustedes tienen la vista algebraica que dice X bueno a ustedes les va a salir otros valores pero si se fijan en la parte de arriba en donde dice cónica que es la ecuación de la circunferencia van a tener X más o menos un valor a mí me sale X menos 4.41 elevado al cuadrado más Y menos 2.57 si se fijan ustedes el punto central es 4.41 y 2.57 el punto H si si ustedes hicieron bien las cosas el punto H debe ser el punto central que está en la ecuación de la circunferencia ¿sí? si hemos estado trabajando con diferentes coordenadas entonces ustedes van a tener diferentes coordenadas pero la ecuación de la circunferencia si tiene que salirles así o sea tiene que salirles X igual perdón X menos el valor en X del centro más Y menos el valor en Y del centro ¿sí? y ese es el centro que está en la ecuación y el punto H y vamos ahora a trazar un segmento desde el punto H al punto G y ese es el radio ¿sí? y si ustedes calculan en la circunferencia lo que tienen igual a un valor es exactamente el radio al cuadrado entre el punto H y el G no entre el H y el A ah bueno el A también también puede ser H y A perdón porque el A también pertenece a la circunferencia si en segmento en recta escogen segmento y así graban G y H bueno con esto hemos repasado algunas de las cosas que hemos estado viendo si quieren pueden guardar el archivo y para no hacernos la tarde solo les voy a recomendar un par de cosas si si es que le ponen en movimiento a los puntos van a tener van a van a ver que se mueven que se mueve la recta también ya quería que tomen atención si lo que yo quiero es justamente sobre los retos quiero comentarles lo siguiente yo les había mencionado a ustedes algunas veces que estamos en están bloqueados todos los micrófonos por favor esperen ahorita quisiera que pongan atención y no me hagan preguntas para estas recomendaciones por favor pongan atención ya les decía ustedes yo les había dicho en algunas oportunidades que están en una época en que el conocimiento lo tienen a su mano cualquier cosa que ustedes no conocen lo pueden consultar en google y muy fácilmente van a aprender entonces en este reto en los retos que nos pone el club de Iberoamérica es muy importante que ustedes ya vayan y se dediquen a revisar la información y vayan adquiriendo conocimientos si revisaron el primer reto van a ver que tienen circunferencias tangentes si no están seguros de lo que es una tangente pueden leerlo la próxima semana nos vamos a dedicar a trabajar no se preocupen en eso vamos la próxima semana a trabajar en circunferencias y yo les voy a ir dando los pasos para que vayamos resolviendo los dos problemas entonces lo que les decía es revisen vayan ya investigando cómo se debería cómo se debería trabajar en en investigar sobre los retos la próxima semana nos vamos a concentrar ya en dibujar circunferencias por favor con el ejercicio este que hemos hecho ahora guárdenlo vean qué sucede cuando se mueve cada uno de los puntos va a haber puntos que no los puedan mover que no tengan animación por ejemplo si se colocan sobre el punto A o se colocan sobre el punto C van a ver que son puntos que no pueden ser animados acuérdense que si algo que no van a poder ser animados listo yo voy este momento a terminar de grabar para poder subir el video mañana vamos a ver lo mismo y lo que si les pido es que ya comiencen a jugar ustedes con lo que hemos aprendido de GeoGebra o sea vayan poniendo puntos vayan poniendo rectas esta vez no pudimos revisar lo que son los ángulos pero ya hemos tenido una clase de de ángulos entonces revisen cómo construir ángulos tuvimos una clase anterior solo de ángulos y la próxima semana vamos a trabajar con circunferencias circunferencias círculos a todos muchas gracias por haberse conectado y ahora si denme un segundo para parar la grabación